Cada vez que me acuerdo de ti, se me llenan los ojos de frío por aquello que un día fue mío y hoy no es así. Cada vez que me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama y algo dentro de mí se derrama solo por ti. Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí. Pero tengo la extraña ilusión que la escuches y vuelvas a... Gracias. 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 Gracias.